la tarde del 22 de agosto de 1988 la pequeña maricomo jugaba en el parque con una amiga cuando fue abordada por un hombre que le dijo que si quería ir a un lugar más fresco la niña dijo que sí así que el desconocido la montó en su auto y se la llevó al bosque se bajaron y comenzaron a caminar pero marie se asustó y comenzó a llorar el hombre se llenó de pánico la tomó por el cuello y la asfixió hasta matarla luego le quitó la ropa y abusó sexualmente de ella la arrastró y la escondió detrás de unos arbustos tomó sus ropas y se fue tranquilamente sin ningún remordimiento el 3 de octubre del año 1988 el hombre volvió a atacar de nuevo esta vez su víctima fue una niña de 7 años de nombre masami yoshisama que encontró mientras conducía su auto al igual que con marie la convenció de dar una vuelta y la llevó al mismo bosque donde en un arrebato la mató y abusó sexualmente de su cuerpo tomó las ropas y se escapó en su carro a pesar de que la policía inició la búsqueda de las dos niñas desaparecidas no fueron encontradas el 12 de diciembre del año 1988 asesinó a una niña de 4 años la niña era erika namba quien regresaba de la casa de un amigo cuando la secuestró y la obligó a subir al vehículo la llevó a un estacionamiento la colocó en el asiento trasero del vehículo y la obligó a desnudarse para tomarle fotos luego la asesinó después ató el cadáver de pies y manos lo envolvió en una sábana y lo colocó en el maletero del auto tras eso se deshizo de la ropa de la niña en un bosque cercano y dejó el cuerpo en una zona boscosa al día siguiente tras ser hallado los restos de la niña la policía exploró el bosque en busca de más pruebas también los agentes se enteraron que tanto la familia de marie como de erika habían estado recibiendo llamadas extrañas de un sujeto en el teléfono así como cartas que hacían alusión al asesinato de las niñas el 6 de febrero del año 1989 el padre de marie encontró una caja en la puerta de su casa con los restos incinerados de la niña así como su ropa junto a una nota que decía marie huesos cremación investigar probar días después el 11 de febrero la policía recibió una carta de tres páginas en las que un tal yoko imada confesaba el crimen de marie también se burlaba de la policía y de las esperanzas que tenían los padres de hallarla con vida en el verano del año 1989 el asesino de las niñas volvió a atacar esta vez convenció a una pequeña de bajarse las bragas para poder fotografiarla pero cuando estaba a punto de tomar las fotografías fue sorprendido por unos vecinos lo persiguieron y escapó el 6 de junio de 1989 encontró en un parque a ayoko nomoto de 5 años a quien convenció de dejarse tomar fotografías luego la obligó a subirse al auto para luego matarla después envolvió el cuerpo en una sábana y lo colocó en el maletero del coche llevó el cuerpo a su apartamento donde después de comprar una cámara nueva fotografió el cuerpo de la niña en diferentes posiciones y se grabó mientras se masturbaba se pasó los próximos dos días con el cuerpo practicando necrofilia y tomando fotografías pero cuando el olor se hizo insoportable el hombre decapitó el cuerpo le cortó las manos y el torso abandonó el torso en los baños de un cementerio y la cabeza en una pradera mientras conservó las manos bebiendo la sangre y comió parte de una de ellas temiendo que la policía encontrará los restos dos semanas después del crimen volvió a recogerlos y los llevó a su habitación donde los escondió hasta que decidió quemar todo rastro después desde las ropas hasta el mismo cadáver la policía sin embargo encontró el torso en el baño del cementerio y lanzó una cacería por el asesino quien fue identificado como su tomo Miyazaki 17 días después de su arresto en el año 89 Miyazaki confesó el asesinato de Ayako Nomoto cuyo cráneo fue hallado el día siguiente también el asesino de Erika Namba y de Mari Komo posteriormente el 6 de septiembre los restos de Masami fueron encontrados en una zona boscosa los psiquiatras concluyeron en el año 1997 que este hombre sufría un desorden de personalidad múltiple y una esquizofrenia extrema aunque se mantenía enterado de la gravedad y consecuencia de sus crímenes y por tanto responsable por ellos el hombre fue sentenciado a la pena de muerte en la horca el 17 de junio del año 2008 fue ejecutado